¡Ajajaja! ¡De nuevo, mierda! ¡Este fue hace baila, sí, po! ¡Ya, baila, baila! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Ey! 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 Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerde lo que sea de vez en cuando Así que cuando supieran aquellos ojitos verdes Me supieran por la vida porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde andarás ? ¿Dónde andarás ? ¡Ey! ¡Dónde andarán ! ¡Suscríbete al canal! Vuela, vuela, palomita, pero si la vida vuelve Ha de ser fruto sujito, pero tiene que ser verde Cuando voy por esos campos y mi hijo no la vuelve